Me gusta que haya comida diferente. Me gusta que haya libros diferentes. Me gusta que haya colores diferentes. Me gusta que haya lugares diferentes. Me gusta que hayan peinados diferentes. Me gusta que haya flores diferentes. Me gusta que haya animales diferentes. Me gusta que haya diferentes cosas para elegir. Me gusta que haya juegos porque si no nos aburriríamos todos los días jugando a lo mismo Me gusta que haya diferentes tipos de dibujo Me gusta que haya música diferente Me gustan los países diferentes Me gusta que haya música diferente Me gusta que haya deportes diferentes Me gusta que haya peces diferentes Me gusta que hayan dibujos diferentes Me gusta que haya tiendas diferentes Me gusta que haya asignaturas diferentes Me gusta que haya música diferente Me gusta que haya gustos diferentes porque si todos nos gustase hacer lo mismo no sabríamos hacer más cosas Me gusta que haya animales diferentes porque me gustan mucho los animales Me gusta que haya países diferentes porque me gusta explorar sitios diferentes Me gustan los regalos diferentes Me gusta la ropa diferente Me gusta que haya estaciones diferentes para ver el mundo con colores diferentes Me gusta que haya opiniones diferentes porque me ayudan a pensar y a veces a cambiar de opinión Me gusta que hayan dibujos diferentes 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 Gracias.